¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la Zona Zaki! Yo soy Zaki y estamos aquí en World of Warcraft para haceros lo que es el trozo cortito de guía del 7.2.5 específico para los Trights del arma. La primera parte, lo que es la progresión de los Trights del arma, no lo voy a comentar porque a fin de cuentas hasta que no lleguemos al 52 y consigamos el Acuerdo del Acaso de la Legión, como aquel que dice, es secundario el cómo hagamos el camino ahora mismo, ya que se llega bastante rápido y creo que es un poco indiferente el camino que se vaya a realizar, ya que hasta que no lleguemos al Trights 52 nuestro rendimiento va a ser bastante, bastante flojeras, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ir a lo que son los Trights, que es lo que nos interesa en este pequeño vídeo, que lo he sacado del otro porque ya se me estaba alargando demasiado y quería comentarlo para que así cuando en comentarios hagáis preguntas sobre los Trights, siguen siendo los mismos, tengo esta reliquia o esta otra, qué es lo que hago, etcétera, etcétera. Aunque podéis simularoslo en la web de Raidbots, ¿vale? Ya no hace falta ir al Simulation Craft y modificar textos y hostias. Ahora en Raidbots podéis compararos incluso directamente las reliquias para salir vosotros mismos de diferencia, pero ahora os voy a hacer una pequeña explicación de más o menos qué es lo que podéis orientar, o sea, qué es lo que podéis hacer para orientaros a la hora de decidir cambiaros una reliquia o no. Bueno, vamos allá. El Trights Beats de todos es este, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta reliquia, por ejemplo, que llevo yo, nivel 900, es del Trights Beats. El Trights Beats es el que tenemos aquí, el Fuerza Sin Par, si jugáis en inglés no me acuerdo cómo se llama, pero es el que hace que aumente nuestro daño crítico mientras dura el grito de batalla, ¿vale? El que fortalece nuestros bursteos. Este Trights es el Vir. Si podemos tener las tres reliquias de ese Trights, perfecto, va a estar de puta madre. Orientación. ¿Qué es lo que hago? Tengo una reliquia 900, pero tengo una 910 que me da otro Trights cualquiera. ¿Me lo subo para subir el ítem level del arma o no? Vale. Guía orientativa. Tal y como se comenta, porque hagáis una equivalencia, es este Trights en sí mismo, ¿vale? Como si fuera 5 puntos de ítem level de arma. O sea que este Trights es como si en vez de 58 puntos de nivel de objeto me diera 63 puntos de nivel de objeto. Entonces, a menos que sea una reliquia con un ítem level que os dé 63 puntos de nivel de objeto, no os lo cambiéis. Cualquier cosa que esté por debajo de 63 puntos de nivel de objeto no os va a mejorar, ¿vale? Digamos que si os diera 63 puntos de nivel de objeto van a estar bastante a la par, pero bueno, como mejorará el ítem level del arma, mejorará el daño blanco, etcétera, etcétera, pues supondremos que es ahí justo el punto en el que ya podríamos cambiárnosla. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo esta 920. Esta 920 me da 64 puntos de nivel de objeto, aunque me dé un Trights que es irrelevante. Me cambié una 900 por esta 920 porque aquí ya sí que me daba más daño, aunque fuera un poco, ¿vale? Aunque fuera poco ya me daba más daño y además me subía bastante el ítem level del arma. Y después vamos a pasar a cuáles son los Trights secundarios. Los Trights secundarios fuertes, ¿vale? Los que tendremos que tener en cuenta también son el de Rabioso Enfurecido que nos aumenta un 1%, si es la reliquia que tenemos, nuestro daño mientras estamos enfurecidos y el de la Cólera y Furia, que lo que hace es aumentar de un 5% el daño de Arremetida Enfurecida. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos aquí, ¿lo veis? Yo tengo Cólera y Furia, aumenta un 25% el daño de Arremetida Enfurecida. Mi Reliquia es 910, me da 61 niveles de Objeto. Digamos que este Trights vale entre 2 y 3 niveles de Arma. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Si yo tengo una Reliquia 900, como fue mi caso, que me da el Trights Beast, es como si me diera 63 niveles de Objeto. ¿De acuerdo? Yo tengo la Reliquia 910 de Fuego para cambiarme y estoy dudando entre la otra que la tenía 900 y esta. Aquí me da 61 niveles de Objeto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que este Trights vale entre 2 y 3 puntos de Item Level de Arma. Somos optimistas, decimos que vale 3 puntos de Item Level de Arma y entonces ya estoy mejorando mi daño. Bueno, entonces aquí me pondría esta. Una 900 frente a 910 de estos dos Trights, me pongo la Reliquia de nivel más alto. Fuera de estas comparativas, fuera de las comparativas de estos tres Trights que son los principales, uno que tiene muchísimo peso y otros dos que tienen un peso importante, cualquier otro Tright que os dé vuestra Reliquia es completamente irrelevante. ¿De acuerdo? Ya tendremos que ir a hacer esta comparativa que os acabo de explicar más o menos. Si tenemos que elegir, por ejemplo, entre una que me dé imparable y una que me dé tajos salvajes, si la que tengo me da imparable y es nivel 905 y consigo una 915 de tajos imparables, te la cambias directamente. Olvídate porque ahí ya es irrelevante. Ahí vamos a ir a por Item Level de Arma, a subirlo el Item Level de Arma al máximo posible. La duda nos viene con lo que os he explicado. Entre si nos da este Tright y después nos va a dar alguno inútil, tendremos que hacer esa comparativa. O si nos da este Tright y nos va a dar alguno inútil o, bueno, en el caso de estas dos, como pesan igual, simplemente iríamos a por la que más Item Level tendría, en ese caso. Y en el caso de que tenga el Fuerza Sin Par, pues ya lo sabemos. Esa, y si nos sale con más Item Level de Arma, esa es la que tenemos que buscar. O sea que nuestro objetivo es tener las tres Reliquias con un Item Level alto y que nos den Fuerza Sin Par. Pero si no tenemos esa suerte, ya sabemos cómo hacer más o menos la comparativa. Bueno, espero que os haya servido de ayuda, que os aclare un poco las ideas a la hora de hacer una comparativa rápida y saber si quiero o no quiero esa Reliquia cuando os salga en el loteo. Y así podáis salir de dudas en un instante, como aquel que dice. Y si no, y si os cae y demás, si queréis salir de dudas, al dedillo, o sea, saber exactamente cuánto os va a dar para no hacer esta comparativa rápida un poco así de la cuenta de la vieja. Ir a la web de Ridebots y compararos allí exactamente las Reliquias, que tiene la opción de comparar Reliquias. Como os dije en la guía completa, en la información del vídeo encontraréis la dirección de la web de Ridebots y así allí podréis trastear y demás. Tengo pendiente hacer un vídeo para mostraros para trastear un poco por ahí y demás y cómo cambiar parámetros y poder simularos y buscar vuestros BIS del momento, porque no es lo mismo un BIS real que el BIS del momento, empiezas de equipo. Y bueno, hasta aquí este pequeño y corto vídeo sobre los Trades BIS del arma y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad suscribiros, compartir el vídeo y recomendar el canal como siempre. ¡Hasta luego! Y ya lo sabes. ¡No agotes mi paciencia! Y suscríbete.